¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Incluye un montón de cosas, no vamos a pasar por todas, pero hay cosas que no aparecen ahí, como por ejemplo la primera misión de Bastión de Sombras y quizás algunos otros detalles que no aparecen ahí, pero sí, será gratis. Luego, lo pone ahí mismo, pero para los que seguís preguntando, sí, se va a poder subir de nivel hasta nivel máximo, que va a ser ilimitado, solo con tener Destiny 2 New Light y obtener el artefacto que os obtiene al nivel 7 del pase de temporada, que también será gratis, ¿vale? Podrías obtenerlo simplemente subiendo de nivel, ¿vale? Una vez os paséis la primera misión, el juego se presentará sin campaña inicialmente, pero para comenzar una, tendréis que ir a hablar con Amanda al hangar de la torre para obtener cualquiera de las tres, la Guerra Roja, Maldición de Osiris, el Estratega o quizás alguna otra como los Renegados o Bastión de Sombras si es que habéis obtenido esos DLCs también. Pero, el objetivo principal de Destiny es subir de nivel y crear vuestra máquina de matar perfecta, ¿vale? Por eso se presenta inicialmente sin campaña y vosotros decidís cómo jugar el juego. Para desbloquear las destinaciones, los distintos planetas, tendréis que obtener experiencia, ¿vale? Cada uno tendrá un nivel de experiencia límite, ¿vale? Que os pediría yo una vez alcancéis ese límite, podréis ir accediendo a las distintas destinaciones. La experiencia, obviamente, también será importante para subir el nivel del pase de temporada, que se obtendrá, o sea, se subirá con experiencia. Y como os digo, también es gratis. Así que será importante. Veréis guías más detalladas en adelante, pero resumiendo, todo da experiencia, incluso solo matar enemigos. Los contratos son la mejor fuente de experiencia y veréis que hay que os recompensan con más y menos experiencia, así que prestarle atención a esos detalles. Luego, Mercurio y Marte como destinaciones, además de poder desbloquearse con experiencia, también se pueden desbloquear simplemente recogiendo las campañas de Maldición de Osiris y el Estratega en Amanda en la Torre, ¿vale? Así de sencillo, no tenéis ni que hacer la primera misión, solo recogerlas para que lo sepáis, ¿vale? Una vez comencéis con cualquiera de las clases, tendréis todas las subclases y habilidades desbloqueadas, salvo las terceras ramas de subclase. Estas se desbloquean automáticamente comprando o el DLC Los Renegados o el DLC Bastión de Sombras, cualquiera de los dos. Antes de saltar directos a cosas como Ocasos, Crisol, Gambito o Casa de las Fieras, esas actividades, antes tendréis que hablar con los vendedores y completar las respectivas aventuras introductorias, que os explicarán un poco de qué va todo y también os darán una buena introducción de qué va cada una de las actividades. Ahora, varias aventuras de armas excepcionales las tienen directamente sus respectivos vendedores y los primeros pasos se obtienen de ellos. Algunas gratis son, por ejemplo, la de Brote Perfeccionado y la de Mal Yuyu, que ahora serán gratis para todos. Hawthorne ahora también ha actualizado su inventario. También nos venderá estandartes de incursión para todos, que recargan supers y munición en las incursiones y también ahora funcionará en todas, incluyendo las del Leviatán. Después, hay varios tipos de cosas que perseguir. Contratos, aventuras, búsquedas, así que explicando un poco de cada uno. Los contratos se obtienen prácticamente de todos los vendedores, incluyendo los planetarios de destinación. Estos recompensan con cosas como materiales, experiencia, equipamiento y monedas como lumen y polvo luminoso. Por cierto, el polvo luminoso ahora se obtiene de contratos de vanguardia, crisol y gambit. Cómo no, los hay de más y menos dificultad, también de mejores y peores recompensas, pero también son cosas que podéis ver directamente al obtener los contratos. Luego, hay cosas como operaciones de destinación, las de color naranja, que se encuentran en todas las destinaciones y son pequeñas misiones que cuentan más sobre lo que ocurre, la historia y la destinación en la que te encuentras. Luego también hay aventuras planetarias, que son las de color azul. Estas son cadenas de misiones de más importancia y generalmente con buenas recompensas al final. Luego también están las aventuras exóticas, que como os dije, ahora podréis recoger directamente de los vendedores. Luego hay otro tipo de aventuras como las búsquedas de armas rituales, que podréis obtener de gente como Zabala, Lord Shaxx y el Nómada. También están los objetivos de las campañas, que podéis obtener de Amanda, os recuerdo. Los triunfos, que podréis ver en el apartado de triunfos en el inventario y que también algunos tienen recompensas, además de que si completáis los suficientes, los requeridos, desbloquearéis títulos con los que presumir. Todo eso podréis verlo bien organizado en el apartado de aventuras del menú. También podréis seleccionar hasta tres aventuras o contratos para seguirlos y ver el progreso cada vez que saquéis el espectro, así tenerlo todo mejor organizado. Pasando a las monedas y a los materiales. El lumen, que es uno de los que más veréis, que sirve incluso para comprar contratos, lo podéis obtener de casi cualquier cosa, incluso al matar enemigos. También completar depende de qué contratos, dentro de cofres, al final de actividades y también encontraréis consumibles e incluso mods y ventajas que aumentarán la cantidad y formas en las que obtenéis el lumen. También lo podréis obtener al desmontar equipamiento. Luego el polvo luminoso, que se usa para comprar en Eververso los cosméticos, ahora solo se podrá obtener completando los contratos de Crisol, Gambit o La Vanguardia. La plata de Eververso se compra con dinero de verdad, la podréis comprar directamente en Eververso si os interesa. Luego los materiales planetarios, los de destinaciones, se pueden obtener buscándolos directamente en el planeta, que da mucho palo. También completando los contratos del vendedor de ese planeta, abriendo los cofres o intercambiándolo con la araña en costas enredadas. Lo que son fragmentos de leyenda lo podéis obtener al desmontar armas de leyenda, intercambiándoselo por materiales a la araña. Y creo que hay alguna que otra forma como actividades que os pueden recompensar con fragmentos. Veréis que hay muchas formas de obtener todas estas monedas. Los materiales de armas los podréis obtener al desmontar cualquier arma e incluso hay mods que os permitirán obtener materiales al hacer depende de qué cosas. También los núcleos de mejora los obtendréis de contratos, actividades, hay consumibles que también os permitirán obtenerlos. Y con suerte depende de qué otras formas, porque han cambiado bastante las formas en las que se obtienen los núcleos, pero resumiendo será más fácil. También hay otros materiales y monedas más específicas como los materiales que vende el armero para mejorar el equipamiento a obra maestra. Pero sería profundizar demasiado. Veréis que una vez encontréis cualquiera de los materiales que necesitáis también os explica brevemente cómo obtenerlos, pero esos son los más básicos. Pasando a actividades. Así es como se verá, bueno, como se ve, depende de cuándo lo veáis, el mapa en PVP, ¿vale? El menú de crisol. Como veis, abajo del todo podemos ver el modo de la semana, que en esta en particular es el estándar de hierro, como podéis ver. Pero ahí podemos encontrar otra serie de modos semanales que rotan, como digo, semanalmente. A la izquierda podéis ver disputa, que es todos contra todos. En el centro está Control, que ahora será como el modo de juego predeterminado, por así decirlo, para todos los jugadores. Y el introductorio para los nuevos, por así decirlo. La forma en la que encontrará partida estará más basada en la experiencia. De hecho han hecho pequeños cambios de ese tipo que ya he detallado en otro vídeo. Arriba a la izquierda y a la derecha veis otro par de modos de juego, pero ninguno de esos, o sea, todos los que he mencionado hasta ahora dan valor, ¿vale? El único que dará gloria será supervivencia de tres o un jugador, es decir, podréis jugar solos, sin matchmaking. Obviamente os unirá a un equipo de tres jugadores, pero iréis todos solos, o podréis hacerlo por escuadras, ¿vale? El caso es que ambos modos os darán puntos de gloria, será la única forma de subir en competitivo ese modo de la derecha. Y luego arriba también veis el modo de los laboratorios, que para empezar, con esta primera temporada tendremos eliminación, que es uno de los que regresa de Destiny 1, tampoco me voy a poner a detallar eso. Luego en cuanto a Gambito, todos los de New Light tendréis acceso a todos los modos de juego, ¿vale? Gambito, la decisión, también Gambito Supremo, si no me equivoco también Gambito Supremo, no estoy seguro, pero al menos Gambito y la decisión estoy seguro. Y bueno, ya he hecho vídeos hablando sobre de qué van cada uno, básicamente es un modo PvE-VP, es decir, os enfrentaréis al juego, a enemigos y también a otros jugadores que podréis invadir o que os podrán invadir mientras estáis jugando la partida. La decisión es un modo de juego puramente PvE, ¿vale? Os encontrará con otros jugadores y básicamente tendréis que derrotar a los enemigos y cumplir los objetivos lo más rápidamente posible, ¿vale? El tiempo importa aquí, eso es lo que os voy a decir, tampoco os voy a spoilear, ¿vale? No creo que tengáis que saber nada más ahora. Los modos de la vanguardia siguen siendo para empezar la misión de historia heroica diaria, ¿vale? Tendréis varias con las que elegir. Después están los saltos de la vanguardia, que siguen sin haber variado, bueno, quizás han cambiado algunos de la lista y han añadido algunos, pero eso no es lo más importante. Y después, esto sí es nuevo, tenemos los ocasos, el suplicio, ¿vale? Es posible que varíen los niveles. De hecho, acabo de confirmarlo y los cuatro niveles son Adepto, Héroe, Leyenda y Maestro de 750, 920, 950 y 980. Y como veis, el primer nivel de 750 ya tiene posibilidades de recompensaros con armadura excepcional y algunos materiales. Luego, los dos primeros modos tienen matchmaking, ¿vale? Podéis jugar solos y encontrar otros jugadores. Y los modificadores son normales, por así decirlo. Después, en Leyenda y Maestro incluyen modificadores más difíciles y también, obviamente, las recompensas son mejores. Por otra parte, no hay matchmaking, así que tendréis que hacer vuestras propias escuadras. Luego, en cuanto a los ocasos, no ha variado mucho, por lo que vi por encima, ¿vale? Siguen habiendo tres ocasos por semana y podréis escoger vosotros los modificadores y dificultad con la carta de desafío. Luego, esta casa de las fieras que desbloquearéis siguiendo la cadena de aventuras que podéis obtener de Benedicto9940, el caso. Y, por cierto, esa actividad es de seis jugadores, matchmaking, mola un huevo, ¿vale? Pero el caso es que hay otras como las fraguas y más en las que no voy a profundizar ahora. Eso sí, en cuanto a las incursiones, necesitaréis escuadra 100%, ¿vale? Esas actividades merecen la pena, cada uno tendrá su trabajo. Y, resumiendo, para haceros una idea, los que sepáis de WoW, pues son parecidas a las incursiones de WoW. Haré vídeos más detallados de cada uno de los temas de los que estoy hablando, pero no quiero alargarme con ellos, ¿vale? Os voy a comentar lo más importante. El nivel base ahora será 750, así que incluso, aunque os hagáis un personaje nuevo, será 750, ¿vale? Luego, el provisorio es 900, es decir, que cualquier equipamiento peculiar, azul y la mayoría de recompensas que obtengáis en el mundo os irán aumentando el poder, ¿vale? Después, a partir de 900, solo las recompensas poderosas e hito aumentarán el poder de un jugador. Veréis que hay actividades más o menos difíciles, ¿vale? Con, depende de qué niveles de dificultad, que ellas mismas os indicarán si os van a dar más o menos recompensas poderosas, ¿vale? Incluso os pondrá el nivel ahora, antes no nos ponía el nivel, y podréis ver si podéis avanzar o no en ese aspecto. Ya os haré vídeos detallados, como os digo. Luego también hay otro límite, que es el de 950, y a partir de ahí, del 950 al 60, solo se puede subir consiguiendo recompensas poderosas de actividades hito, como por ejemplo la incursión, los ocasos de niveles difíciles, y también de recompensas hito en general, ¿vale? También veréis indicado cuáles son las que os pueden aumentar el nivel. Y después, a partir del 960, ya simplemente con el artefacto, que os recuerdo, si obtiene el nivel 7, tendréis que ir subiendo de experiencia, subiendo niveles, y podréis subir de nivel ilimitadamente hasta el final de temporada, en el que se reiniciarán los niveles de artefacto en particular. Y como detalle, por cierto, cualquier nivel que subáis en el artefacto, sí aplicará al resto de personajes, ¿vale? Solo aunque juguéis con uno. En el juego veréis indicados distintos desafíos diarios en las distintas actividades y vendedores, así como desafíos diarios y recompensas, perdón, desafíos semanales y recompensas semanales, tanto en actividades como en vendedores, que también os indicarán el nivel de recompensas que obtenéis de cada uno. Las diferencias entre las clases, en plan cazador, hechicero y titán, son básicas, que son un poco la estética, obviamente, además también del tipo de salto, las granadas y las habilidades en general, pero no creáis que ninguno es mucho mejor que el otro. En depende de qué aspectos, en depende de qué campos, sí, podría decirse, pero ahora que los titanes tienen armas de luz, vuelven a ser buenos en PvE, así que está equilibrado, ¿vale? El caso es que ya descubriréis vosotros cuáles son las habilidades que más os gustan. De nuevo es lo mismo con las subclases, ¿vale? Depende de las habilidades, las que más os gusten. Eso sí, luego también están los elementos, ¿vale? Todos los guardianes tienen tres subclases distintas con tres elementos distintos, vacío, arco y solar, ¿vale? Y dentro de esas subclases podéis elegir tres ramas de subclases de habilidades, dos si no tenéis DLCs, en plan si no tenéis renegados o bastiones sombras, pues podéis elegir entre esas dos. Y ya escogeréis vosotros las que más os gustan, no voy a profundizar en eso ahora, aunque como os digo habrán vídeos detallados de todo. Y ya hay algunos que ya hice hace tiempo. Pasando a cómo funcionan las nuevas armaduras 2.0, los nuevos estados y demás, vamos a pasar por lo importante, ¿vale? Antes que nada tenemos los seis estados de armadura. Tenemos movilidad, que aumenta la velocidad de movimiento. La resistencia, que aumenta la cantidad de daño que podéis absorber antes de morir. Y la recuperación, que aumenta la velocidad que recuperas de salud, básicamente. Esos son los tres que habían antes de este año 3. Ahora hay otros tres que son los que habían en Destiny 1, que son Disciplina, que aumenta la velocidad de recarga de las granadas. Intelecto, que aumenta la velocidad de recarga de las supers. Y Fuerza, que aumenta la velocidad de recarga de las habilidades de melee. Y todo eso podéis verlo en cada una de las piezas de armadura. Ahora, cada vez que veáis una pieza de armadura, vendrá con estos seis estados y podrán variar. Eso será de hecho una de las razones principales, o sea, una de las cosas principales en las que os fijaréis a la hora de farmear la pieza de armadura perfecta para vosotros. Y la verdad es que impactarán mucho a la hora de formar una armadura perfecta para, yo que sé, más movilidad, más resistencia, cualquiera de esos aspectos. Luego, las armaduras se podrán mejorar ahora maestra hasta un nivel de 10, como solía hacerse, ¿vale? Requerirá varios materiales, ya hablamos de eso en detalle. Y de hecho, bueno, como os digo, hay muchos detalles, así que vamos a pasar por lo importante, pero habrá videos detallándolo todo. El caso es que, una vez mejorado al máximo con 10 de energía, podréis adquirir y equipar hasta, bueno, 4 mods máximos que ocupen un lugar de 10 de energía. Es decir, cada mod arriba a la derecha tiene un contador de lo que ocupa en cada uno de los espacios. Podéis tener uno de 7 y otros 3 de 1, o uno de 6 y 2 de 1 y uno de 2. Mientras no supere 10 puntos, estáis bien, ¿vale? Eso es si tenéis la armadura mejorada hasta 10 de punto. Luego, también veis que tiene elementos, ya sea vacío, solar y arco, y eso afecta la resistencia de esos tipos de daño. Hay mods de todo tipo, desde los de recargar más rápido cualquier tipo de arma hasta los del artefacto, que la verdad serán de los más importantes. Ya pasé por todos y cada uno en un vídeo recientemente. Y eso, la verdad, que impactará mucho la forma en la que jugáis y las ventajas que podéis tomar. Además de las desventajas, entre comillas, ¿vale? Lo que podéis y no podéis hacer. Y eso impactará mucho, como os digo, en la forma en la que jugáis, sobre todo en equipo. Luego ya están los shaders, ornamentos y otras cosillas que ahora no hace falta mencionar en este vídeo. Pasando a las armas, también les podéis aplicar una serie de modificadores, ¿vale? Estas no funcionan con energía, como las armaduras, de hecho no tienen ningún cambio con el año anterior, con lo que no vamos a pasar por ellos. Sin embargo, obviamente habrán nuevos mods que se desbloquearán de nuevas formas en distintas actividades y demás. Algo importante que debéis saber si sois nuevos es que hay tipos de munición, ¿vale? Por ejemplo, en la primera ranura, las armas cinéticas solo podéis equipar armas como cañones de mano, francotiradores, escopetas, fusiles de pulsos y otras armas que no tienen ningún daño elemental, que son arco, vacío y solar. Luego las energéticas sí tienen daños energéticos, es decir, elementales, solar, arco, vacío y demás. Y en estas también tienen un tipo de armas que podéis equipar y otras que no. Aquí también podéis equipar cañones de mano, subfusiles, escopetas, francotiradores, pero esta vez con daño elemental. Y luego las pesadas, las destructivas, también tienen daños elementales, sin embargo son otro tipo de armas, ¿vale? Son lanzacohetes, ametralladoras, espadas, lanzagranadas y otro tipo de armas que son más potentes, obviamente. La munición cinética es blanca, la energética es de color verde y la pesada es de color lila. Las armas, por cierto, también tienen sus ventajas, obviamente, y pueden ser aleatorias, con lo que a veces merece la pena farmear un arma hasta que os toque las ventajas que estáis buscando. Luego los espectros también tienen sus ventajas y aunque no tan importantes, os servirán para encontrar cosas como, por ejemplo, los materiales de destinaciones. El nuevo artefacto de temporada sí que merece mucho la pena mejorarlo y los mods que trae, ya hablé de ellos como os digo al detalle, Sin embargo, y resumiendo, lo más importante es que lo obtendréis a nivel 7 del pase de temporada y podréis mejorarlo subiendo de nivel obteniendo experiencia. Luego, en cuanto a las rarezas de armas, armadura y distinto equipamiento, quizás lo veis normal, pero, en fin, de menor a mayor importancia están los blancos, los verdes, que son los poco comunes, los azules, que son los peculiares, los lilas, que son los legendarios, y los exóticos, que son los amarillos. No hace falta decir que cuanto más raros son mejores, los legendarios ya tienen muy buenas ventajas, encontraréis muy buenas combinaciones y vuestra forma de jugar en particular, pero los exóticos, en especial, tienen ventajas exóticas, realmente interesantes y que cambian la experiencia del juego. Luego, en la pantalla del inventario de vuestro personaje, a la izquierda, podréis ver una serie de buffs o ventajas que tengáis activadas, ya sea porque las habéis activado vosotros como consumible o porque son de ese momento en particular. Por ejemplo, los engramas esenciales, os avisarán ahí cuando tenéis la oportunidad de obtener uno de estos. Los engramas esenciales, por cierto, son lilas, se usan equipamiento poderoso que 100% va a aumentar vuestro poder, al menos hasta 9.50. Y luego, finalmente, algo muy importante, obviamente, es que cada semana se actualiza el juego, además de otros momentos particulares. Las fechas más importantes que debéis tener en cuenta son los martes, todos los martes a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía de México, se actualiza el juego, se reinician todas las actividades, cambian actividades como los ocasos, los modificadores, las recompensas en algunos casos, también se reinician los desafíos semanales y las recompensas semanales y, bueno, varias cosas por las que yo también paso, ¿vale? Hago un vídeo en particular todas las semanas, todos los martes, así que aquí en mi canal no os perderéis eso. Luego, todos los jueves, por la tarde-noche en España, ¿vale? La hora suele ser un poco X porque a veces lo publican a una hora, a veces a otra, lanzan el esta semana en Bungie con una serie de noticias que también cubro aquí en el canal. Y otra fecha importante son los viernes a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía de México, que llega a Chur con varias piezas de armadura y armas exóticas que podéis comprarle directamente. Quizás, bueno, traerá de hecho algunos cambios, no nos han comentado con detalle qué, pero habrán nuevos cambios, ¿vale? En año 3 con Chur y estos también los cubro yo cada fin de semana, ¿vale? Este dura hasta el martes, hasta las 7, ¿vale? Hasta el reinicio. Otro tema importante son los clanes, ¿vale? Si buscáis clan podéis uniros a mi servidor de Discord donde hay un montón de gente publicando sus clanes que busca reclutar a gente como tú quizás, que buscas clan, o si buscas reclutar a gente para tu clan, lo mismo puedes hacer, puedes publicarlo ahí, de hecho en una plataforma en particular, y reclutar a gente. Eso, de entre otras ventajas, te da recompensas semanales adicionales, ¿vale? Si sois un buen clan, así que es algo que tener en cuenta. Y con eso creo que hemos pasado por lo más importante. Hay algunos otros temas, obviamente, que no os he explicado porque es que es casi infinito todo lo que podría explicaros sobre Destiny, pero hemos pasado por lo más básico, lo más importante que creo que tiene que saber un nuevo jugador que entre a jugar con Destiny 2 New Light. Como os he dicho, hay otras guías que ya he hecho, detalladas, sobre un montón de temas que probablemente os interesen si sois nuevos, además de otras que haré en adelante, así que estad atentos. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda. Los que ya seáis algo veteranos, por así decirlo, dejad en los comentarios algunos consejos que creáis que sean necesarios en esta guía, que me haya saltado, por así decirlo, ¿vale? Y con eso ya terminamos el vídeo. Espero que te hagáis un muy buen día, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!